Estamos acá entrenando un poquito de acrobacia y de breaking, un par de power moves, para ver si podemos mejorar, para que salga todo mejor que nunca y progresar. Estamos acá esperando para ensayar en el Teatro Unlado. Bueno, la obra es Los Bañeros se Diviergen, bueno, con un elenco muy copado, la verdad que grandes artistas. Nosotros somos el elenco de baile, y bueno, la obra la tienen que venir a ver, vamos a estrenar el 20 seguramente, y bueno, los esperamos a todos, va a estar muy buena, no podemos decir nada de la obra porque nos matan. Pero bien, algo diferente, porque hicieron una obra con una comedia, que incluyeron a bailarines, y es como algo diferente a las demás comedias, ¿no? No, pero eso estoy.